Hola a todos, bienvenidos a una receta más a esperatucocina.com Aunque en el título del vídeo lo pone, os informo, vamos a preparar un bizcocho de manzana Así que nada, vamos a ver los ingredientes Para la receta de hoy vamos a necesitar Una cucharada de postre de canela Cuatro de azúcar avainillado Tres huevos Dos manzanas que ya tenemos peladas y cortadas Luego vamos a necesitar también un yogur natural azucarado Del cual con el propio envase vamos a sacar Tres medidas de harina Una medida de aceite de oliva Y una medida de azúcar Y también vamos a utilizar un sobrecito de levadura en polvo También para luego el molde, untarlo bien Y que no se nos pegue el bizcocho Vamos a coger un poquito de mantequilla Así que nada, vamos con el primer paso En un recipiente vamos a añadir todos los ingredientes Menos las manzanas El aceite El yogur Y por último la harina Vamos a añadir también Los huevos Y vamos a añadir también El sobrecito de levadura Y ahora con la ayuda de una batidora Vamos a batirlo todo bien Hasta que quede Una masa homogénea Una vez que ya hemos conseguido una masa bastante homogénea Añadimos todas las manzanas Y lo movemos todo bien Lo mezclamos todo bien Bueno, una vez que ya lo tenemos bien mezclado Tenemos ya el molde Untado con la mantequilla Como os he dicho antes Para que no se nos pegara Así que nada Con la ayuda de una cuchara Simplemente vamos a pasar Toda la mezcla al molde Mientras hacemos esto Aprovechamos Para poner el horno a precalentar A 180 grados Una vez que ya lo tenemos en el molde Lo vamos a pasar al horno Va a estar a 150 grados 40-45 minutos Aproximadamente a los 20 minutos Vamos a coger Lo vamos a sacar un momento Y le vamos a poner Un poquito de papel al bar O encima simplemente Para taparlo Y que bueno Que no se nos quede Por arriba Pero que quede bien hecho Por dentro Bueno, ya hemos terminado Nuestro bizcocho de manzana Así que nada Nos vamos a ir a la mesa Que tenemos ganas de disfrutarlo Y esperamos veros En los siguientes vídeos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!